La pobreza no es un accidente, es una creación del hombre y puede eliminarse con acciones de los propios seres humanos, según Nelson Mandela. Si bien es cierto que casi todo el mundo hoy en día tiene la oportunidad de escapar de la pobreza, pocos lo hacen debido a que la mayoría no tiene iniciativa, vive con pereza, pierde el tiempo, es conformista y gasta de manera imprudente. Es por todo esto que hoy quiero que conozcas algunos terribles hábitos que están causando tu pobreza para que los elimines y te permitan tener una vida financiera mejor. Quédate hasta el final y descubre cuál es el hábito que más te está afectando. Esto es RG Finanzas, tu centro de información financiera. No olvides suscribirte y dejar tu like al final del video. Hábito número 1. Te preocupas demasiado por lo que dirán los demás. Un mal hábito de pobreza es cuando permites que las opiniones de la gente impacten directamente en tu estilo de vida. Un ejemplo claro es cuando tratas de comprar cosas que no necesitas para dar a entender a la gente que estás igual o mejor que ellos. En otras palabras, la influencia del qué dirán otras personas te obliga a gastar, endeudarte y empeorar tu situación económica. Si tienes este hábito de pobreza en tu vida, simplemente piensa en que una mente ganadora actúa callada, sin apariencias y sin vanidades. No le interesan las críticas ni las malas opiniones de la gente porque sabe que está haciendo lo correcto y pronto conseguirá lo que quiere. Hábito número 2. Tienes una mala actitud. Es muy probable que alguna vez te hayan atendido de manera pésima en una tienda, una panadería, una farmacia o en cualquier otro lugar y nunca más volviste a comprar en ese establecimiento. O si lo hiciste, fue solo por necesidad. Lo mismo pasa en tu vida. Cuando tienes esa mala actitud, nadie querrá trabajar contigo, nadie querrá hacer negocios y si te hablan, lo harán por obligación o compromiso. Quizás digas, pero no me interesa relacionarme con la gente si puedo hacer todo yo solo. Nada más imagínate que te vas a postular en el trabajo que siempre soñaste y te encuentras como empleador a la persona a la que trataste mal, insultaste o hablaste mal de ella. Es más que obvio que no conseguirás ese puesto de trabajo. Es por eso que tienes que entender la importancia de tener una buena actitud para cultivar relaciones que te ayuden con tu proceso financiero. Hábito número 3. Eres un experto en dar excusas. Uno de los peores hábitos de pobreza es cuando te la pasas dando excusas para no realizar las cosas que deberías hacer. Por ejemplo, dices que por culpa del gobierno no hay trabajo, que no puedes emprender porque te falta conocimiento o no inviertes porque temes perder tu dinero. Todas estas excusas lo único que hacen es autosabotearte, detener y matar tus ambiciones de tener éxito. ¿Cómo se puede solucionar esto? Tendrás que estar constantemente aprendiendo, afrontar cualquier miedo que tengas y nunca aferrarte a tu zona de confort. Tienes que pensar que si realmente deseas que tu vida cambie, tienes que hacer siempre cosas diferentes que te permitan avanzar y mejorar. Solo así atraerás dinero y las excusas pasarán a segundo plano. Hábito número 4. Trabajas duro y no de manera inteligente. La realidad de este punto es que el trabajo duro debe ir de la mano con el trabajo inteligente. Ambos son indispensables para transformarte en esa persona que deseas ser. Asimismo, también tienes que tener en cuenta que trabajar duro solo será por un periodo de tiempo hasta que adquieras toda esa experiencia para reducir esfuerzos y automatizar resultados. Todo eso último se traducirá en trabajo inteligente. Si tu meta es ganar más dinero y solo cuentas con un empleo, la forma más inteligente de actuar es crear un emprendimiento mientras estás trabajando. La idea de esto es que siempre actúes con habilidad para ahorrarte esfuerzos y mejorar tu situación económica. Hábito número 5. Te enfocas solo en ahorrar y no en aumentar tus ingresos. Si solo te enfocas en ahorrar y descuidas el aumento de tus ingresos, es una señal de que solo te quedarás con lo que tienes, sin ningún cambio significativo en tu patrimonio. Si por muchos años te la pasas ahorrando una parte de tu única fuente de ingresos, la cual probablemente sea tu sueldo, solo conseguirás dependencia y una cantidad limitada de dinero. Esto sucede mucho en la mayoría de las personas. Es por eso que se aconseja pensar como la gente rica, dejar de preocuparte por la falta de dinero y centrarte en generar dinero. La idea no es que descuides el ahorro, es simplemente desarrollar nuevas fuentes de ingresos que te permitan aumentar tus ahorros a otro nivel. Tenemos un video hablando de los mejores negocios que puedes hacer. Te dejaré el link acá arriba y en el comentario fijado. Antes de continuar, te pido que nos dejes un like si te está gustando el video y te suscribas a nuestro canal para más material financiero como este. Hábito número 6. Compras cosas que no puedes pagar. Una forma de estancarte y permanecer siempre en la escasez es endeudarte o adquirir cosas que no puedes pagar. Esto según estudios pasa por el hecho de que te hace sentir orgulloso, te aumenta el ego y te hace merecer el gasto por el esfuerzo que has realizado. Un ejemplo claro de este hábito es cuando un compañero de la universidad entró a trabajar por primera vez y recibió mil dólares de sueldo. Según él, era el mayor pago que había recibido en su vida. Sin embargo, cuando ya tenía todo ese dinero en sus manos, lo primero que hizo fue comprarse una consola de videojuegos y gastar el resto en fiestas, ropa y alcohol. A pesar de que tenía muchas deudas importantes que pagar, él decía que con el próximo sueldo saldaría sus cuentas. Pero no pasaron ni 10 días de su despilfarro y lo echaron del trabajo. Aparte de que se quedó sin trabajo y sin dinero, se quedó en lo mismo, lleno de deudas. La idea de este punto es que pienses muy bien el uso que le darás a tu dinero y trates de vivir siempre por debajo de tus posibilidades. Solo así entrarás en el camino adecuado del éxito financiero. Hábito número 7. Detestas a la gente rica. No te culpo si aborreces a las personas que tienen más dinero que tú. Porque como dice Hart Ecker, la misma sociedad inculca ese pensamiento limitado con respecto al dinero. Cuando te dicen que el dinero es malo, la riqueza es perdición. Los ricos son avariciosos y muchas cosas más que limitan tu cerebro a vivir pobre. Sin embargo, si quieres salir adelante y mejorar tu situación económica, ese pensamiento debería cambiar y lo puedes hacer admirando y copiando los buenos hábitos de la gente rica y exitosa. Te conformas con tu sueldo fijo. Cambiarías tu sueldo fijo por emprender un negocio donde al principio trabajarás más horas, no dormirás como antes, te esforzarás el triple e incluso ganarás menos que ese sueldo que actualmente tienes. Es muy probable que digas que no. Eso sucede principalmente porque a la gente con mentalidad de pobreza le gusta vivir en zonas cómodas, sin muchas responsabilidades y sin asumir riesgo alguno. Solo se ponen las pilas cuando sienten demasiada necesidad, cuando ya no tienen que comer, cuando se enferman y no saben de dónde sacar dinero o cuando tienen deudas excesivas y empiezan a esmerarse por buscar fuentes de ingresos. Es por eso que si tienes este hábito de conformismo por un sueldo fijo, no esperes a que te despidan o sientas mucha necesidad de buscar otros ingresos. Te mantienes en tu zona de confort. El hábito del conformismo es una de las razones más claras de que nunca mejorarás tu situación económica. Esto es principalmente porque no asumes riesgos en tu vida, te limitas al conocimiento que ya posees y permites que el miedo te domine. Un ejemplo preciso de este mal hábito es cuando solo tienes un empleo y trabajas los seis días a la semana y te limitas al ciclo de trabajo a casa y de casa al trabajo. No se te ocurre hacer cosas nuevas, como buscar un trabajo mejor, emprender un negocio, capacitarte en algo o aprender un idioma. Recuerda que las cosas buenas, las grandes oportunidades y el éxito financiero están fuera de tu zona de confort. Dinos en los comentarios ¿cuál de estos hábitos crees que es parte de tu vida? ¿Le darías algún consejo a alguien que sufre alguno de estos problemas? Esto fue todo por hoy. Espero disfrutaras este recorrido por el panorama de las finanzas. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.